El día de la marmota, aburrido, con los mismos problemas y las mismas soluciones, es la valoración de Óscar López de la intervención del presidente Herrera en el debate del Estado de la Comunidad. Para el secretario general del PSOE de Castilla y León, el único soplo de aire fresco fueron las palabras de la portavoz socialista Ana Redondo, que sí puso propuestas encima de la mesa, propuestas coordinadas con la Ejecutiva Autonómica y que dibujan claramente las necesidades de la comunidad. López, además, ha criticado que en la única novedad de Herrera, el anuncio de recorte de mil millones en el presupuesto obligado por la crisis, este no ha tenido la cortesía de decir de dónde recorta. Con este panorama, Óscar López lanza un mensaje de esperanza. Yo quiero lanzar un mensaje de esperanza a los ciudadanos de esta comunidad para decirle que las cosas pueden cambiar y que está en su mano y que no depende de la Junta de Castilla y León. Bien pronto va a haber elecciones en esta comunidad y, por lo tanto, los ciudadanos de Castilla y León van a tener la oportunidad de decidir, ellos, y no la Junta ni nadie más, ellos, si quieren que sigamos con el Día de la Marmota y con el reloj parado en esta comunidad o que haya un cambio. El líder socialista ha analizado las siete prioridades del discurso de Herrera, inconcretas o contradictorias con su gestión. Sin embargo, Óscar López ha vuelto a tender la mano a la Junta. Eso sí, pide un gesto previo. Toda la voluntad de acudir y de negociar y de intentar llegar a acuerdos, pero sería bueno un gesto previo en esta materia, un gesto previo en austeridad, como digo, en consejerías, en directores generales, cargos de libre designación, vehículos oficiales, etcétera, etcétera. Y es que el PP habla de acuerdo, pero ha rechazado 29 de las 30 proposiciones socialistas en el debate. Óscar López ha aprovechado para pedir al portavoz de la Junta precaución, porque con sus declaraciones poco informadas puede poner en peligro negociaciones importantes.